Vamos a charlar para la agencia de noticias derfe para derfe.ar con la analista económica del CEPA del Centro de Economía Política Argentina, Florencia Gutiérrez. Gracias por atendernos, Florencia. Te saluda Andrés Batistela de Santa Fe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Andrés? ¿Todo bien? Buenas tardes. Bien, muy bien. Buenas tardes. Bueno, lo que queríamos charlar con vos es lo que difundió el INDEC esta tarde, que es un 8,3% de inflación para el mes de octubre, un número que por ahí no esperábamos. No sé ustedes desde el CEPA. Bueno, estaba claro que iba a haber una desaceleración respecto a los meses previos. Recordemos brevemente, en el mes de septiembre la inflación había sido del 12,7% y en el mes de agosto del 12,4%. Y claramente estaban muy influenciadas por el impacto que había tenido la devaluación después de las PASO en el mes de agosto, que ha dejado además una rastra estadística muy fuerte para septiembre. Particularmente en octubre nosotros lo que veíamos era una desaceleración en algunos precios, como por ejemplo la carne o algunas frutas y verduras, que iban a ayudar a que este índice no se eleve tanto, pero además había muchos precios de la economía que estaban bajo acuerdos, ¿no? O regulados, como las tarifas de luz, de gas, de agua, las tarifas del transporte público. En fin, había un montón de bienes y servicios que vos tenías regulados. Bueno, efectivamente lo que sucedió es que estamos con una inflación todavía muy elevada, lógicamente, 8,3%, pero se marca claramente esta desaceleración. Además, yo creo también, porque si no sería hacer un análisis bastante corto de la situación, que hay que entender cómo se van moviendo también los dólares, ¿no? En este escenario. Y la realidad es que vos, tanto en agosto como en septiembre, habías tenido movimientos bastante fuertes, bastantes presiones o subas de los dólares financieros y los paralelos, y en octubre tuviste como una leve suba antes de las elecciones generales, pero después se fueron acomodando e incluso bajaron un poco. Así que me parece que eso también ayudó a mantener esta dinámica de la inflación. Claro, ¿crees vos, tu opinión personal, al menos Florencia, que tuvo algo que ver este ataque a las juegas financieras que hubo en la ciudad de Buenos Aires, principalmente, que estabilizaron un poco el precio del dólar? Mirá, la verdad, el blue, si bien es referencia en algunos sectores informales de la economía, lo que yo más sigo de cerca es lo que está pasando con los financieros. Para mí es más relevante entender qué pasa con el bolsa o el contoco en liquidación. Y esos son dólares que, por más de que el gobierno pueda intervenir vendiendo, la verdad es que están bajando principalmente porque el programa Incremento Exportador, que en su momento era para la soja, después era para el agro, ahora se pusieron para todas las exportaciones, te permite que vos el 30% de las divisas las ingresas a través del contoco en liquidación. Eso lo sumó fuerte a ese mercado, hizo que el precio baje. Pero además vos también venían subiendo, a ver, yo creo que el dólar a mil o arriba de mil pesos, como habíamos tenido después de las PASO, parece que era un valor de pánico y que en algún momento el mercado iba a acomodar. Ayudó además que después de los generales, hoy los dos candidatos que están, si bien el escenario está abierto, digamos ya la dolarización no está tan a la vuelta de la esquina como parece que estaba antes, donde no tenías valor del dólar. Creo que todo eso ayudó a que estemos viendo un dólar ilegal a un precio de mercado un poco más razonable de lo que habían sido los mil cien pesos que habíamos tenido en su momento. Claro, y atado a esto último que decís, Florencia, y de acá al viernes al menos, ¿ya tenemos que dejar de estar en pánico o todavía el escenario está abierto para que pueda ocurrir algún tipo de, no sé si decirle golpe de mercado, pero vos me entendés a dónde apunto? Sí, 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 mira, la verdad es que es muy difícil descartar que en estos próximos días no pueda haber alguna suba o alguna presión, quizás no lo enmarcaría tanto como en alguna corrida tan fuerte, pero sí, lógicamente, frente a un escenario electoral tan parejo donde las encuestas están dando a los dos candidatos prácticamente en una paridad, si bien las encuestas le han errado bastante en los cálculos anteriores, lo cierto es que tenés hoy un escenario de paridad que puede generar cierta incertidumbre preelectoral y por lo tanto hacer que estos últimos días se muevan un poco más al alza los dólares financieros operarios, pero no creo que nada muy disruptivo, sin ningún valor tan como habíamos alcanzado antes. Creo que sí el desafío va a estar hacia adelante principalmente, y si querés lo podemos empalmar con la inflación proyectando que pueden ir hacia adelante, la verdad es que va a depender mucho de quién salga ganador en las elecciones, porque tienen programas diametralmente opuestos, Javier Milei está firme con su programa de dolarización y eliminación del banco central, vos para dolarizar necesitas un tipo de cambio elevado, necesitas previo ni perinflación para licuar los pesos, entonces vas a tener un valor del dólar que la verdad hoy sería irrazonable pensarlo, y un Sergio Massa que tampoco le va a ser tan sencillo, pero uno espera un mercado un poco más calmo, y ya yo pensaría en la posibilidad de pensar en algún programa más firme, algún programa de estabilización para bajar la inflación. Pero de cualquier manera los escenarios son distintos, y en base a lo que pase, me parece, el domingo el mercado se va a ir acomodando. Claro, de todas maneras el clima que yo siento, Florencia, esta semana es muy distinto al clima de la semana previa a las elecciones de primera vuelta, porque me acuerdo que la gente salía corriendo a comprar cosas en cuotas, estaba como con una incertidumbre, que ahora yo no la siento, y no sé si esto tiene que ver con que haya ganado Sergio Massa en primera vuelta. Mirá, yo creo que sí, creo que, a ver, hay una idea, cuando mi ley sale ganador en las PASO, por la diferencia que lo hace y con el alto porcentaje, la verdad es que había una idea general de, ya estamos con la dolarización a la vuelta de la esquina, todos los que tenían sus posiciones en pesos empiezan a desarmar, empiezan a invertir en posiciones en dólares, y a todo esto después se sumó algunas declaraciones, distintos referentes, incluso del propio Javier Milei o Ramiro Barra, diciendo que ellos no tendrían plazo de peso, que el peso se excrementa, bueno, todo eso generó un foneo en la depreciación del peso, y en lo que sucedió después con los dólares, ¿no? Me parece que hoy sí coincido con que el escenario es completamente distinto, es cierto que se están haciendo allanamientos bastante fuertes, por lo menos acá se ve bastante en la City Porteña o en la calle Florida, para evitar estas grandes juegas que movían mucha cantidad de dinero y que hacen que el blue dispare, eso quizás puede tener alguna injerencia, pero yo digo, como los financieros están relativamente estables, es posible que hoy el mercado esté analizando una posible victoria de un programa más racional en materia económica y no un programa tan disruptivo como que planteaba Sergio Májaga, perdón, Javier Milei, eso sí es posible. Claro. Florencia, contanos cómo sería el dólar Milei o para llevar adelante esta dolarización que anoche en el debate volvió a confirmar que es su idea, ¿cuánto más o menos para calcular a precio de hoy estaría ese dólar? Bueno, hay, digamos, para que se entienda de la manera más sencilla posible, vos tenés que convertir todos los pesos que tenés en la economía a dólares, ¿no? Vos tenés los pesos que están en circulación más los pasivos remunerados del Banco Central, principalmente las de VIC y los pases. Si vos haces todo ese cálculo y lo dividís por la cantidad de dólares que tenés, y lo que te va a dar es un tipo de cambio por lo menos arriba de los 3.000 pesos. Lo cual es demasiado irracional, ¿no? Nadie pensaría que un dólar a 3.000 pesos en esta economía es un dólar racional. Y a eso hay que sumarle, además, que Javier Milei expresa o dice que además tendría o utilizaría algunos dólares que forman parte de las reservas brutas y algunos dólares de endeudamiento que le prestarían a unos bancos. Y la realidad es que hoy ni la banca internacional ni la banca local te va a prestar dólares a un país que está renegociando su deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y tampoco podés utilizar las reservas brutas del Banco Central porque te irías confiscando los ahorros de la gente. Entonces, de ahí viene esta situación de pánico del programa que plantea Javier Milei. Y la verdad es que es inviable de aplicarla en la Argentina. Y uno no lo dice porque quiere generar del otro lado pánico o susto. Si no, digamos, lo están diciendo 100 economistas que en The Guardian, el principal periódico inglés, publicaron una nota diciendo que eso no se puede hacer. Más de 100 economistas argentinos, para nada vinculados con el peronismo alguno, como Mariana Alcoyeto, muy respetados en su academia y su trayectoria, diciendo que la valorización en el país es inviable. Bueno, la verdad es que los que más o menos sabemos o analizamos el área económica, decimos que esto no se puede aplicar, es porque efectivamente lo que vemos es este escenario, que sería muy caótico. Imagínense que una devaluación del 22% nos dejó una inflación del 12,7%, yo les decía recién. Imagínense una devaluación del 100%, lo que eso genera en materia de salario, de ingreso, de jubilaciones. Bueno, es inviable para también la situación social actual. Claro. Bueno, y la última, para repasar todos los escenarios, Florencia, el dólar masa, ¿cómo se debería comportar en caso de triunfar el domingo? Yo creo, es una buena pregunta, porque yo creo que el mercado espera, hoy si uno mira los contratos del futuro, del dólar, el mercado espera una corrección un poquito más brusca. ¿Hola, hola? ...la línea con la inflación para evitar un atraso, y que después sí, seguramente cuando conozcamos el que vamos a ser ministro de Economía, y cuando ya Sergio más está en sus funciones, si es que le toca, probablemente vamos a conocer un programa económico, y ese programa económico yo creo que puede estar acompañado de una corrección del tipo de cambio un poco más fuerte, a la par de otras correcciones de fiscales y monetarias que tenés que hacer para entablar un programa de establecimiento más fuerte. Así que yo, de acá a diciembre, en caso de que gane Sergio Massa, no espero una corrección muy fuerte del tipo de cambio, sí creo que se va a presentar un programa y que en ese programa alguna corrección va a haber. Florencia, muchísimas gracias por tu tiempo. Muy amables. Gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Hasta la próxima.